Otro de los hechos que se estuvieron reportando también que tiene que ver con los accidentes, desafortunadamente el conductor de un camión de la ruta Real Pacífico perdió el control del volante y se impactó con un poste en el fraccionamiento Playa Sur de Mazatlán la noche del pasado viernes. Los hechos ocurrieron sobre la avenida del Carnaval y Miguel Alemán, donde por fortuna no hubo personas lesionadas. En el lugar donde se impactó el camión contra el poste se encontraba también un puesto de comida semifijo, el cual por fortuna no fue derribado. Elementos de la Secretaría de Seguridad Pública y Tránsito Municipal de Mazatlán se hicieron cargo de las diligencias correspondientes.